No te vayas No te vayas, no seas como yo Quédate aquí conmigo Siento que no vamos a mejor Pero lo quiero contigo y con nadie más Porque no es suficiente pa' hacernos remar Cuando lo dejamos de intentar Porque es así la mente de rara De mala Y sé que falta pa' llegar A donde tú te imaginas Y que hay cosas que no cuento Que saber te gustaría Pero no sé más que tú Cuando me miro veo la mitad que tú de mí Y no quiero que te alejes Pero no sé cómo decirte ya Que no eres tú Que ya se irá No, no Esta huella en el pecho Que intenta hacerme llorar Esta lágrima fría Que amenaza con saltar Esta mierda de vida De la que quiero escapar Ya se irá Pero no te vayas tú Va a haber que despedirse Y no va a ser bello ¿Qué fue lo que dijiste? No lo recuerdo Tan fuerte ha sido vivir No es como lo hemos hecho Como lo hemos hecho Que ahora tengo Esta huella en el pecho Que intenta hacerme llorar Esta lágrima fría Que amenaza con saltar Esta mierda de vida De la que quiero escapar Ya se irá Ya se irá Ya se irá Esta huella en el pecho Que intenta hacerme llorar Esta lágrima fría Que amenaza con saltar Esta mierda de vida De la que voy a escapar Ya se irá Pero no te vayas tú con ella No te vayas tú con ella No